Buenas tardes Cristian y a todas las teleaudiencias de Canal 10. Sí, sí, la verdad que para mí es algo inédito y triste a la vez ya estar más de un año sin trabajo continuo porque bueno, en ese lapso creo que hice un par de trabajos y bueno, y nada más. Así que bueno, sí, sí, y lo peor que no se avizora, dado los hechos actuales que bueno, creo que se está por declarar ahora a vuelta una fase 1 al menos. Sí, hay versiones jodidas. Sí, y lo único que te vi creo desde que arrancó todo fue recepción, el desfile, ¿no? El desfile de recepción, sí, y un festival con todos los protocolos en Pueblo Lieve y bueno, y nada. Esos fueron los únicos dos trabajos representativos en un par de años, en un año mejor dicho. Claro, exacto. Gato, y en el sector todo el mundo parado, ¿no? Todo lo que es por ahí, a mí me da un poco de, hasta de tristeza ver cómo incluso en redes sociales casi que se regalan algunas cosas, ¿no? Equipamientos de sonido y además hay gente que se está desprendiendo de mucho, ¿no? Claro, sí, bueno, el tema por ahí a veces se lo tiene cuando vos por ahí, digamos, es tu única fuente de ingresos, ¿viste? Entonces, digamos, como que uno lo tiene como ingreso principal, entonces, bueno, te encontrás con que tenés un volumen de cosas, un volumen de dinero invertido que no podés seguirlo manteniendo porque, bueno, también no tiene que sobrevivir, tiene obligaciones, bueno, tanto en lo personal como a nivel impuesto, que bueno, dicho sea paso, los impuestos siguen corriendo. Claro. Bueno, debo destacar que, bueno, acá en la municipalidad no ha condonado, no ha perdonado lo que es la parte de renta, bueno, es alguna ayuda, ¿no? Pero todos los demás impuestos siguen corriendo, entonces, bueno, tenés que, para no ir acumulando deuda, tenés que seguirlo pagando porque tampoco no podés quedarte sin una obra social, por ejemplo, en esta época que es complicada, entonces, tenés que seguir, para el monotributista, tenés que seguir pagando y, bueno, si es negro porque, digamos, no podés trabajar pero las obligaciones las tenés igual. Exactamente. Gato, claro, y hay situaciones y situaciones, estamos aquellos que la música lo tenemos como un hobby o como un complemento y después está la gente que, de la música, hace su, digamos, vos vivís de esto, Gato, ¿no es cierto? Claro, sí, totalmente. Yo, bueno, cuando empecé con esto, bueno, siempre me gustó y yo dije, bueno, digamos, tratar de poner en valor este trabajo que hace falta mucho equipamiento y conocimiento para hacerlo, yo dije, bueno, tiene que ser un modo de vida también, pero bueno, esto acá realmente es una bofetada que recibimos porque, bueno, cuando vos te formaste e invertiste en un montón de cosas y, digamos, ya, y tampoco no tenés 25 años, digamos, no podés del día, o sea, de la noche a la mañana, digamos, reinventarte y salir haciendo otra cosa que nada que ver y toda la vida de manera exitosa, ¿viste? La famosa palabra, reconvertirse. Claro, no, así es reinventarse, es imposible hacerlo en unos meses y de manera exitosa y sin conocimiento de lo que uno va a encarar porque si uno, yo tengo muchos conocimientos relacionados con el audio y con la iluminación, podría hacer cosas, pero relacionado con eso, pero como todo el sector está para atrás, tampoco no tendría mucho donde colocar los conocimientos ni lo que uno pueda hacer. En este último tiempo he hecho algo de, por ahí, algunas grabaciones de audio por ahí, que más que nada como para mantenerse en carrera y algunas, algunas, este, algunas consultorías de algunas empresas como Termas, pensando en invertir a futuro en un nuevo sistema de audio y cosas así, pero, digamos, cosas muy, muy eventuales, muy, este, como para mantenerse nada más y no como para sobrevivir, ¿viste? Digamos, así que bueno, sí, está, está negro. Exactamente. Gato, y una particularidad que tiene este sector de sonido que es costosísimo estar al día, ¿no? O sea, yo no sé ahora en un cuánto por ciento habrá aumentado todo lo que es equipamiento de sonido, pero ir al día es bravo, ¿eh? O sea, van saliendo consolas, van saliendo de todo que, bueno, hay que estar. Sí, sí, la inversión que hay que hacer es constante y es grande porque todo depende del valor dólar porque el 99% de las cosas se fabrican en el exterior, este, cada vez más difícil, digamos, disponer de dólares o, bueno, o el costo equivalente para poder invertir y las exigencias están y vos no te podés quedar porque la, qué sé yo, por ahí una persona que te contrata ve que en tal lugar se usa esto o aquello y entonces vos tenés que mínimamente ofrecer el mismo servicio o por lo menos lo más cercano posible, entonces se hace muy, muy cuesta arriba. Y, bueno, otro de los problemas que tiene el sector también, a veces, como no estamos, como bien hablábamos hoy, que no tiene un sindicato, no está federando un sindicato, por ahí a veces es difícil también juntarnos todos, ponernos de acuerdo entre todos y, bueno, y entre todos empujar un poquito. Sí, es cierto, o sea, no hay algo que, por ejemplo, no sé si la palabra sería sindicato o un ente que nuclee sonidista, que nuclee músicos y demás, este, o digamos, si hay alguna institución que nuclea a los músicos, la verdad que mucho no reclama o nada reclama, pero digo, alguien, en el caso de ustedes, alguien de los sonidistas que por lo menos mueva algo como para que alguna ayuda les llegue, alguna asistencia, digamos, no hay nada, o sea, ustedes son monotributistas. Tal cual, tal cual, o sea, digamos, hay asociaciones por ahí que nos nuclean a todo, pero más que nada desde el punto de vista para compartir conocimiento y algunas otras cuestiones, pero en realidad para decir la parte laboral y esas cuestiones no hay nada. Bueno, el año pasado se generó la línea de los créditos de tasa cero para monotributistas que, bueno, que por ahí pensábamos que podía llegar a ser una ayuda interesante, pero bueno, pero bueno, las personas que los tomamos, digamos, fue como quien diría fue un ancla porque, claro, pensábamos que al tiempo que íbamos a empezar a trabajar íbamos a empezar a poder, a pagar, pero resulta que tenés el crédito, tenés que devolverlo y seguís en laburar. Entonces, bueno, es un tema, yo, de mi parte, las cosas, lo principal, jamás pensaría venderlo, por ejemplo, de mi equipamiento, pero hay algunas cosas que uno se empieza a desprender, sí, porque bueno, tenés que, de alguna manera tenés que tratar de tener algún ingreso y bueno, algunas cositas he empezado a ya vender, pero bueno, tampoco, no la siento tanto porque, bueno, estaban guardadas ahí sin uso prácticamente, así que no las sentí tanto cuando se fueron, pero es un tema, es un tema, es un tema. Claro. Gato, ¿cuántos dos años llevas en esto? Y aproximadamente 25 años más o menos. Ajá. ¿Tus inicios cómo fueron? Y bueno, yo, el inicio fue bastante amateur, digamos, yo estaba en mi, casi terminando el quinto año y, bueno, y había un boliche que se llamaba Encuentro, que estaba en la avenida, acá de Urquiza, donde está Tecno. Ajá. Y bueno, y ahí yo, bueno, ahí empecé a pasar música, este, estaba de yoke. Claro. Después empecé de a poquito, este, con algunas cositas que yo podía hacer, este, y bueno, ahí empecé a crecer de a poquito hasta que, bueno, hasta que empecé con lo mío, por allá por el año 94 más o menos, sí, aproximadamente, sí, 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 que empecé con los festivales de Reyes Mago de San Jorge, un club al que le estoy siempre muy agradecido por la confianza que siempre me han tenido desde el Vamos, digamos. Claro. Así que, bueno, sí, sí, han ido muchas cosas. En una época también estoy muy embromado, fue en la época del 2001 también, yo me acuerdo. Esto, ahí está, ¿esto es peor que el 2001 para vos o no? Sí, totalmente, porque en el 2001 a veces tenía muchos problemas que tenías que comprar equipamiento y no podías comprarlo con, con este, con el, qué sé yo, le copo, bueno, alguna cuasi moneda, ¿viste? Claro, ahora el federal. El federal, pero, pero, pero podía, porque la trabajaba, ¿viste? Ahora directamente no podés trabajar, o sea, ahora trabajo cero, cero y se nota que la escasez de dinero que hay en toda la gente, ¿viste? En esa época, bueno, yo me acuerdo que en esa época hacíamos los festivales de, ¿cómo es? En pronunciamiento, que era un, se hacía un gran festival siempre ahí. ¿El del pollo? El del pollo y la gente iba, se llenaba, ahí había gente, o sea, la gente, las ganas de festejar y eso, no, 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 y había algo como para fiesta y ahora no, ahora, y sumado a lo bueno, que no se puede salir ni nada y que mucha gente está muy afectada, tanto en lo económico como en lo psicológico también, porque mucha gente no puede ni ver sus nietos o los nietos no pueden ver sus abuelos y eso después repercute en los padres porque ven los chicos tristes, no, es una situación realmente, ni hablar de la persona que, bueno, que desgraciadamente a alguien de la familia se le fue por la enfermedad, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Exacto. Así que bueno Gato, este, qué sé yo, habrá que tirar un tiempo más, ¿no? Por lo menos un par de meses seguro, ¿no? Pero, o sea, hoy por hoy no hay gente que, pero ni te llaman para fiestas ni te consultan de nada. No, 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 porque nadie, nadie hoy en día es capaz de programar más allá de un cierto tiempo, porque vos fíjate ahora está todo cortado, está todo prohibido las reuniones, viste, y nadie, nadie se arriesga, digamos, a decir, bueno, el año que viene vamos a hacer tal cosa porque no sabe cómo va, viste, cómo está todo. Por ahí a veces uno, mirando a veces los países de Europa, porque tendrían que ser siempre nuestro espejo, digamos, porque las cosas que pasan allá, el tiempo pasan acá, diría, bueno, allá se empezaron a habilitar los eventos, qué sé yo, pero bueno, claro, ellos tienen un porcentaje de vacunación muy grande comparado con el que tenemos nosotros, allá tienen vacunada capaz que, el que menos vacunó va a poner la mitad de la población, y acá no sé si tenemos un 5% de la población vacunada, un día, en el mejor de los casos, te imaginas que a este ritmo el tema evento y bueno, y todo lo demás, va a estar, va a seguir la misma situación. Es triste porque se ha tenido tiempo de sobra, por el ejemplo que te decía, de ver lo que pasó en Europa, que la solución a todo era, si bien hay que tener una cuarentena y tenemos los cuidados, pero también hay que vacunar, y medio como que acá el tema vacunación pasó a, ya ni siquiera a segundo plano, sino a tercero, porque ya vacuna, se consiguen poco, así que, este, para la Argentina está, está, está muy fea la cosa, muy fea, muy fea. Gato, bueno, a no aflojar, habrá que, ya pasará, ya pasará y ojalá que no venga otra vez. No, no, ya aguantamos un año y pico, así que bueno, qué sé yo, tampoco no, no, a esta altura no nos vamos a echar para atrás, sino que vamos a estar siempre, de verla con optimismo, pero siempre, lo que yo pido es que, desde el rubro, dada la situación actual, dado el estado de cosas, nadie pretende empezar a trabajar porque sería, digamos, una inconsciencia pedirlo, pero sí que la gente sea memoriosa de todo lo que está pasando, de que por ahí a veces, con no mucho esfuerzo, se hubiese podido conseguir mucha vacuna, y no se hizo. Y yo veo que, con mucha tristeza, ¿no?, que en las redes sociales siempre está, la gente se está, está teniendo diferencias entre sí, se está peleando porque uno, gente que tiene una cuarentena y gente que no, pero sí, como que siempre está zafando, son, este, el gobierno, digamos, que pudo haber hecho algo por el tema de la vacuna y no lo hizo, este, y eso como que se sacó de la ecuación y discutimos cuarentena sí, cuarentena no, y dejamos de lado el tema de vacunación, que fue una de las patas principales que le sirvió a Europa para salir y vacunar a toda la mayor cantidad posible de gente. Así que, bueno, nada, eso, llamar un poco a la memoria nada más y a la conciencia, y bueno, y a seguirnos cuidando, no nos queda otra, ¿no?